Esto es tu grupo favorito mi niña, ya lo sabes, comia, soy me de sabroso Se fue, se fue por amor, que yo acepté el dolor Pensando que ibas a regresar, pensando que ibas a mejorar, pensando que ibas a cambiar Pensando que ibas a regresar, pensando que ibas a mejorar, pensando, pensando, pensando Ángel, cuídala, ángel, regresala No sabía que ibas a sufrir, no sabía que ibas a llorar, no sabía que ibas a extrañar No sabía que ibas a sufrir, no sabía que ibas a llorar, no sabía, no sabía, no sabía Ángel, cuídala, ángel, regresala Llegó la cumbia Se fue, se fue por amor, que yo acepté el dolor Pensando que ibas a regresar, pensando que ibas a mejorar, pensando, pensando, pensando Pensando, 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 pensando Ángel, cuídala, ángel, regresala No sabía que ibas a regresar, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía Música 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 Música